¡Suscríbete! ¿Te asustaste? Sí, sí me asusté. Bueno, en realidad nos asustamos porque estábamos con Pedro y los chicos. ¿Mucho te asustaste? Quienes incendiaron tu casa querían verte muerto. Esa gente cree, igual que todos, que estás muerto. Mejor que sigan pensando eso hasta que todo se aclare y sepamos quiénes son y qué querían. Me faltó un carajo quiénes son y qué querían. Mataron a mi mujer, ¿entendés eso? La mataron. Nada ni nadie le va a devolver la vida. Ni a ella ni a Dante. No puedo creer cómo no la llevé yo y lo mandé a Dante. Es increíble. Imaginate cuando encontré el cuadro de Julita. ¿Julita? Es que ya somos como íntimas. No, no, perdón. No. Sorry, sorry, sorry. Perdón. No, está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Igual, a ver, contame desde el principio, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, es que al principio solo entendía que adentro de los jarrones había algo, pero no sabía qué. ¿Sabés cómo me puse cuando descubrí que eran cuadros y entre esos cuadros estaban los tuyos? Sí. Adoré mal. Sí, adoré mal. Igual, no entiendo cómo te fuiste. Eso es lo que no sé todavía. Dante, ¿vos todavía no me creés que yo soy una gran actriz, no? Bueno, mira, Amanda, yo te agradezco muchísimo lo que hiciste por mí, de verdad. Me parece un gesto importantísimo, pero no lo hagas más, ¿eh? Porque es peligroso y esto... Amanda, Amanda, esto no es una película, ¿entendés? ¿Sí? Ah, me vas a tener que prestar tu ropa hasta que vuelva lo de Pedro. Bien, no hay problema. Igual te podés quedar acá también. No, 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 deja, ya me voy, ya me voy a ese sótano húmedo que tiene Pedro. Bueno, pero por eso te digo, ¿no te parece que ya la pasaste bastante mal? Digo, para que estés más cómoda y tranquila quedarte acá. Ay, sí, pero yo estoy acostumbrada a que me pasen cosas terribles. Bueno, que no te pasen más, ¿eh? Le digo a Demo y a Annette que traigan tus cosas y te quedás acá, ¿sí? Pero es que no te quiero molestar. Es que no me molestás. ¿No? No. Voy. De vuelta en casita. Chicos, Demo y Annette... No, estamos ocupados, estamos ocupados. No, 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 un segundo, un favor. Necesito que vayan al sótano, que saquen las cosas de Amanda que hay ahí y me las traigan a casa, ¿sí? ¿Qué pasa en el sótano? No, ya no hay nada más de Amanda ahí, sacamos todo, nos habían robado esta parada. Unas computadoras nos robaron, ¿te crees que te contamos? Sí, me acuerdo, pero las cosas de Amanda, ¿dónde están? Porque esta chica no tiene ropa. Ah, vos te referís a tú, Amanda. Sí, Amanda, sí. ¿Cómo la viste? ¿La viste bien? ¿Está bien? ¿Cuando volvió la viste? Está bien, pero no tiene ropa, ese es el tema. No te preocupes, nosotros la buscamos ropita y se la llevamos. Bien, bien, bien. Y de paso le decimos a Pedro, se va a querer despedir, ¿no? Sí. Pedro ya te va a contar. No, te va a contar él, que se va con tu papá. Ya. Ya. Se va con mi papá. Bien, nos espera. ¿Te podés callar? ¡Amanda, querida! ¿Estás bien? ¡Asqueroso! Si sabes que no me gusta que me toquen. Es que estaba tan preocupado, no sabíamos nada de vos. Ay, estaba en lo del chino. Paloma sabía, está en la agenda. ¿Japonés? ¿Cómo? Eran japoneses. Ay, Freddy, yo no sé cuál es el chiste. El tipo es chino y es uno solo. Chino, japonés, no importa. Ahora, me imagino lo que debes haber sufrido, ¿no? Imagínate, te llenan el cuerpo de agujas. No, no puedo imaginármelo, no, de ninguna manera, Amanda. Ay, Freddy, ¿sabés que a vos te vendría muy bien? Estás muy tenso últimamente. No puedo entender cómo podés estar tan tranquila, con semejante tortura. Bueno, tortura, tortura. Estás hablando como si me hubiesen secuestrado. ¿Y de qué estamos hablando? De mi sesión de acupuntura. Y justamente, o sea, el chino ese que da la sesión esa, te secuestró, te torturó y después me llamó a mí para pedir rescate. Ay, Freddy, yo no entiendo qué me estás diciendo. Estás gracioso. ¿Qué te pasa? No, pará, pará, pará. Pará porque... ¿Vos no fuiste ese señor que te hace la acupuntura, el tipo ese, y después te torturó? Ay, no sé de qué me hablas. ¿A vos no te secuestraron? No, imbécil. Yo no sé lo que pasó, Amanda, pero alguien me hizo creer que a vos te secuestraron unos japoneses. ¿Hablas en serio? Esto es un complot. No. Es una oportunidad. No entiendo. Claro. Es un golpe de prensa. O sea, podemos seguir con la farsa del secuestro y utilizarlo mediáticamente. Mira, si a vos te sirve usarlo, pero a mí déjame tranquila. Yo me voy al camarín, decíle a Palomita que me traiga un té verde verde. No doy más. Tranquilízate, apareció. Ay, qué suerte, porque tengo unas ganas de verla. No le había pasado nada. ¿Por qué le tenía que pasar algo? Digo que ya está acá y está bien. ¿Está bien? Está muy bien. Oíme, quiero hablar con ella. Llamala, está en su camarín. Dale, pasame el teléfono. ¿Vos no tenés el teléfono celular de Amanda? ¿De Amanda? El de la conejita, quiero. Amanda, dijimos que íbamos a hacer un decálogo de normas para la convivencia y vamos por la número 14. Quiero evitar malos entendidos. Hay que contemplar todas las posibilidades. Seguimos. Ok. Detesto la luz de la mañana. Por lo tanto, no se abren las ventanas hasta después del mediodía, ¿ok? A mí me gusta la luz de la mañana. No se abren las ventanas hasta después de las 12. Así no. No, no, no. Si querés utilizar el baño entre las 19 y las 20, 30, lo vas a tener que hacer en el restaurante Pedro porque ese es mi horario para baños de inversión con sales minerales. ¿Te parece bien? Amanda, ¿qué baño? Acá no hay bañera. ¿Qué baño me hablas? ¿Ves esta ladera? Sí, la veo. Hay que vaciarla de bichitos muertos. ¿Qué bichitos muertos? La carne, etcétera. Y llenarla de frutas y verduras. ¿Te parece bien? Ahora viene lo más importante a mi criterio, que sería dividir la casa por sectores para cada uno. No, no, no. ¿Grafico? No, no, no. ¿Cómo dividir la casa? Amanda, por favor. Es mucho, me parece. Este sería el sector de mi cuarto, cuarto Amanda. Acá tu cuarto, cuarto Dante. Acá sería mi Jeep, todo esto que queda. Este sería el sector de yoga. ¿Cómo sector de yoga? Sí, bueno, porque pienso armar un grupo de yoga acá en casa. ¿En casa? ¿En mi taller? ¿Qué pasó? Este sería el sector de relax. Sí. Ok. Bueno, basta, basta. No, no, no. Te estás tragando la pared. Antes, si quieres entrar al sector de relax de Amanda, tenés que hacerlo, pero por esta puerta que está acá. Y te pido, por favor, que golpees antes de entrar. Amanda, estás loca. No, quiero evitar problemas. ¿Vos tenías un teléfono y no me llamaste? ¿A vos? Sí, a mí. ¿A qué número? Charlie. ¿Quién es Charlie? Mi amor. ¿Quién es? Mi amor. No, no, no. No, no. No, no lo sigos hacia acá. No, no muy bien. O noto, no. Amando en las manos, de mí. Uy, va a ver. No, no. iWoo Hola. No people compete. No, no te iI ganensas,下 te las las aattas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni tienes, ni tienes. O, oh, yes, no, dale. Oh, 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 amame como me amo yo